Muchas veces nos desesperamos porque cuando iniciamos un proceso de pérdida de peso, pérdida de grasa, no vemos los resultados de inmediato. Pero esto sucede porque nos estresamos, el cuerpo se protege, la verdad es que el cuerpo es muy inteligente y cuando tu cuerpo se estresa empieza a liberar una hormona que se llama cortisol. Cuando tu cuerpo empieza a producir esta hormona se empieza a hacer más difícil la pérdida de grasa corporal. Ahora, ¿cómo se produce el cortisol? El cortisol se produce a través del estrés, entonces si tú continuamente te estás estresando, va a ser bien difícil que pierdas peso, que pierdas grasa. Sabemos que en estos tiempos es complicado no estresarse, pero yo te invito a que te vuelvas un poco más consciente de tus emociones, de tu cuidado personal. A mí me servió mucho escuchar una frase de Raquel Cortés que decía que el estrés solamente es la incapacidad de resolver problemas. Entonces yo cuando tengo un problema me pregunto, ¿realmente puedo resolverlo? Y empiezo a buscar soluciones, eso hace que mi cuerpo ya no se estrese y entonces vas a tener un proceso más amigable. Ahora, ¿cómo sabemos si nuestros niveles de cortisol están elevados o no? Primero, pues te estresas fácilmente. Segundo, te cuesta tener el control de las situaciones. ¿Y en qué podemos tener el control de las situaciones? Pues solamente en nuestras decisiones. No podemos tener control sobre otras personas. Muchas veces estamos pensando muchas cosas a la vez y eso hace que nuestro cuerpo se estrese. Se empieza a liberar el cortisol. Tienes cambios bruscos de humor. Si tú tienes esos cambios bruscos, tu nivel de cortisol es muy alto y te duele la cabeza de manera constante. Entonces yo te invito hoy a que no te estreses. Te invito a que tomes control de lo que esté sucediendo en tu vida. Y algo que a mí me ayudó muchísimo fue agregar a mi plan de alimentación unas tabletas que son maravillosas. Estas se llaman multivitaminas. Eso permitió que mis emociones, mi estrés bajaran a niveles muy, muy drásticos. Y permitió que mi proceso fuera más amigable en la pérdida de peso. Sobre todo este último año que he podido perder casi 30 kilos. Entonces, yo te invito a que hoy seas más consciente de ti, seas más consciente de tus emociones. En la descripción de este video te dejamos nuestro enlace para que ya tú tomes acción sobre un cambio en tu estilo de vida. Empieces a eliminar el estrés de tu día a día. Y entonces puedas tener un proceso amigable. Puedas tener un proceso tranquilo. Lo mejor de esto es que jamás vas a sentir hambre. Jamás te vas a desesperar. Pero sí, yo te invito a que seas paciente. Muchas veces el daño que le hemos hecho a nuestro cuerpo ha sido de mucho tiempo, de años. Y la verdad es que es complicado ver un resultado en un mes, dos meses. Pero lo que sí te asegura es que si eres constante, lo vas a lograr. Parte del programa que tú vas a tener son estas tabletas. Estas tabletas es complejo B. Es todo lo que tú necesitas para que tu cuerpo se desintoxique. Y puedas controlar tus emociones, puedas controlar el estrés. Así es que da clic y empezamos a trabajar juntos en tu resultado.